Solo tengo que decir que esos son chismes de patio y de comadre, y como yo ni soy de patio ni comadre, pues no hay muchas cosas que decir. Pero eso es falso, todos los alegatos que la señora vicealcaldesa ha dicho contra nosotros. Tengo mis testigos, anda conmigo la arquitecta Idilis Paulino, que tuvo todo el tiempo presente, y podemos decir que no, que eso es falso. Y no hemos amenazado, no tengo absolutamente ningún problema contra ella, pero sí exijo que se respete la profesión de cada uno. Ella no es paisajista, ella es dentista, y por lo tanto, vicealcaldesa, entonces, ando acá con la ley 176, que habla de las funciones de una vicealcaldesa, y las funciones empiezan cuando el alcalde no está. Entonces, vemos que ella está usurpando funciones, y está usurpando mi trabajo. A mí me nombraron para ser paisajista de San Francisco de Macorís.